¡Ale, divinidad terminado! Señor Dios nuestro, tu Hijo nos dejó esta prenda de su amor, al ciliar al Pueblo y al Pueblo, de su muerte y restricción, te ofrecemos lo mismo que tú nos entregaste, el sacrificio de la reconciliación perfecta, acéptanos también a nosotros Padre Santo, juntamente con la ofrenda de la unión, y en la participación de este manquete, consejo tu Espíritu para que desaparezca todo obstáculo en el camino de la concordia y la Iglesia les plantezca en medio de los hombres como signo de unidad e instrumento de tu paz. Que este Espíritu vínculo de amor nos guarde en comunión con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Administrador Apostólico Orlando, con los demás Obispos y todo tu Pueblo Santo. Recuerda a tus hijos e hijas, Tatiana Isabel Almanza de Carla, Alonso Isaza de Camilo, Julia Elena Arián Ochoa, Luis José Otero, Tatiana Ollero, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia, concedeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria de la regresión y de todo este modo de juntos. que te confiamos a tu infinita misericordia. Así como nos has reunido aquí en torno a la Mesa de tu Hijo, unidos con María la Virgen, Madre de Dios, San José su Esposo y con todos los santos, reúna también a los hombres de cualquier clase y condición, de toda raza y lengua, en el banquete de la unidad de Dios, en un mundo nuevo donde brille la plenitud de tu paz. Por Cristo Señor nuestro.